Juan es presidente de una asociación de negocios. Laura es una cliente habitual y cada día usa más el móvil para estar informada de las novedades de sus lugares preferidos y compartirlas con sus amigos. Juan sabe que cada día hay más gente como Laura y que una app sería una magnífica herramienta de comunicación y marketing. Pero ha visto cómo otras asociaciones han tenido experiencias negativas con apps que no cumplían su objetivo. ¿Cómo conseguir entonces una app de calidad, dinámica y con una inversión controlada? Ahora es posible gracias a SmartPromo. Con SmartPromo podrás crear la app promocional de tu asociación para iPhone y Android en tres sencillos pasos. A través de su gestor de contenido web puedes personalizarla, añadir a tus asociados y otorgar permisos para que ellos mismos gestionen el contenido de sus negocios. Una app sencilla, intuitiva y moderna, con mapas interactivos y dinámicos con toda la información de vuestros negocios. Podréis crear eventos ilimitados y aprovechar las posibilidades de las notificaciones push también ilimitadas. Haz crecer tu comunidad permitiendo que vuestros clientes aporten contenido social y analiza los resultados para entender mejor qué necesitan. Solicita ahora una prueba gratuita y si te convence aprovecha nuestro sistema de precios progresivos y sin obligación de permanencia. SmartPromo. Apps promocionales para asociaciones.